Sí, porque está como tres días escondida, aquí te vengo a chismear, si ya no nos quiere, está fría, sí, vamos a ponerla al sol, vamos a ponerla al sol, ya está empezando el frío, ya no nos quiere porque ya no quiere dormir aquí, como la temperatura está chévere allá afuera, entonces quiere dormir allá afuera, no quiere dormir con nosotros, pero cuando venga el frío, el frío de verdad, ahí sí va a pedir cacao, ahí sí, ahí va a venir a pedir pues cacao, Ya no nos quiere, vámonos pues, vámonos, aquí la tenemos en el sol, hola, hola, vamos a cantar, hola, agüita, vamos a tomar agua también, ¿Qué pasó? Vamos a hidratarnos, vamos a hidratarnos, ¿qué pasó? Ah, nos vamos a calentar, nos la agua está calentica, ven, te vamos a calentar, que está muy frío, la abuela dijo que está muy frío, Adiós pues, adiós pues, adiós pues, mamá. Salchicha, esto es así como una chuchería, a ver, porque creo que está como de mal humor, parece ser contenta, ya comió lechuga, estaba comiendo tomate, a ver si se pone contenta